Este proyecto empezó hace varios años, en el año 2009, y en esa época por ahí no era tan conocido lo que es el sistema operativo Android. Y fíjate que hoy en día ha llegado prácticamente al 80% en la cuota del mercado global de smartphones. Pero a nosotros nos pareció particularmente interesante porque era un sistema operativo para dispositivos móviles y celulares que estaba surgiendo en ese momento que tenía la particularidad de ser software libre y de código abierto. Esto significa que es un tipo especial de software del que uno puede conocer el código, puede tener a disposición el código para poder estudiarlo. Da la posibilidad de que cualquier persona pueda ver cuáles son la lista de incidentes de seguridad de Android, por ejemplo, qué problemas de seguridad ha tenido Android. Cualquier persona puede escribir aplicaciones para Android y subirlas al mercado de Android. Entonces eso hizo que explotara significativamente en los últimos años la cantidad de aplicaciones. Pero nosotros pensábamos que si la plataforma Android iba a tener tal crecimiento, también iba a ser potencial fuente de ataques. Entonces era importante reforzar la seguridad y la privacidad. Y bueno, a eso nos dedicamos. Hicimos distintos trabajos al respecto. Y todavía continúa, si bien el proyecto terminó en el 2012, continúa habiendo trabajos hoy en día de distintas personas que están interesadas en ello. Por ejemplo, a lo que primero nos dedicamos fue a ver qué mecanismos proveía Android ya hoy en día como plataforma de desarrollo para poder desarrollar aplicaciones seguras. En eso desarrolló su tesis uno de los integrantes del proyecto. Después también nos enfocamos a ver cómo es el tema del sistema de permisos de Android y cómo permitía Android de alguna manera salvaguardar la seguridad y la privacidad de los usuarios cuando uno instalaba nuevas aplicaciones. Ustedes vieron que si uno tiene un teléfono de Android y quiere instalar una aplicación, se la va a bajar del mercado de Android. Pero no sabe cuáles son los potenciales riesgos a que se expone. Entonces tratamos de hacer un modelo de seguridad para tratar de automatizar esta tarea y de que una herramienta le pueda ayudar al usuario que no conoce a distinguir las aplicaciones potencialmente peligrosas de las que son más inocuas. O a decidir cuando tiene para una misma tarea dos aplicaciones, cuál sería más seguro utilizar para esa tarea. Y tenemos dos tesis que están trabajando en esto, están trabajando en cómo hacer que cuando uno se conecta, vieron que uno se puede conectar a una red, a una red Wi-Fi abierta. Pero ¿qué sucede? Muchas veces esas redes son abiertas, pueden entrar cualquiera. Son potencialmente inseguras. Puede suceder que haya ataques por parte de otras personas que estén conectadas a esa red. Entonces estamos trabajando con estos tesis en el desarrollo de una aplicación que me permita a mí tener una conexión segura aún en el entorno de una red insegura, por medio de distintos sistemas de encriptado y de distintos protocolos de seguridad.